En la aviación comercial hay cosas que usted ve y cosas que no ve. Entre las cosas que usted ve, bueno, está la cabina del avión cuando usted se monta y lo reciben las muchachas, las aeromozas, etc. En ocasiones, por cortesía, debería estar el piloto y el copiloto dándole la bienvenida, igual cuando sale del avión y todo el servicio. Y otro personal que usted ve también es el personal de las estaciones. Ese personal que lo recibe en el aeropuerto, que está pendiente de su pasaporte, de su boleto, de su maleta y hoy nos acompaña acá la señora Carolina Lurki, que es la gerente de estaciones nacionales y de facilitación. ¿Cuántas estaciones tenemos? Vamos caminando, muchachas. Al momento nosotros contamos con 24 estaciones nacionales, de las cuales 21 tenemos operativas y tres que están operativas, pero trabajamos a nivel administrativo, pero sí están 100% operativa como tal, pero a nivel administrativo. La Gerencia General de Estaciones y Facilitación se encarga de que todas las estaciones a nivel nacional, conjuntamente trabajando a la par del jefe de estación, todo lo que son requerimientos, solicitudes. ¿Qué requerimientos y qué solicitudes? En cuanto a administrativos y operativos, solicitudes de ejemplo, operativos en cuanto a equipos, herramientas tecnológicas, en cuanto a equipos de apoyo en tierra, como cauchos, calas, cono, todos los requerimientos necesarios para la operatividad 100% de la estación. De la estación y de los aviones. Y de los aviones, obvio. Y nosotros llevamos un seguimiento con los jefes de estaciones en relación a este tema. Los jefes de estación en las estaciones nacionales tienen la misión y la visión de que toda la operatividad que está establecida en las regulaciones y en los manuales se cumpla. Y que el pasajero tenga lo menos posible en espera, en los mostradores, y que sea atendido con rapidez para que no haya ningún tipo de reclamo por parte de los pasajeros en las estaciones. Y en el caso de que hubiese un reclamo o algún problema, entonces ahí aparece la compañera Nailea Ponte, que es la responsable junto con Ander Sobonilla, de atención al cliente y de comercialización. ¿Qué hacen ustedes allí, Nailet? Nosotros estamos encargados de velar de que toda la información sea transmitida de manera correcta por todos los canales a los pasajeros, de aclarar cualquier inquietud que se presente a la hora de su vuelo, de rescatar todos esos reclamos que presenten en algún momento de alguna vicisitud y gestionarlos y canalizarlos a las diferentes áreas. ¿Cuál es el problema más frecuente que se presenta en Conviasa por parte de los pasajeros? Por parte de los pasajeros, bueno... ¿Como parte de la aerolínea, pues? ¿Como prestadores de servicio? Como prestadores de servicio, bueno, por parte de los pasajeros es que a veces tienden a confundir las franquicias de equipaje, pues. Cuando se van a montar en aviones caravan, ellos confunden el equipaje... El avión caravan, buscamos una imagen del avión caravan ahí, que es un avión pequeñito, allá lo vemos, allá miren, bicho todoterreno que está ahí. Eso tiene una franquicia de equipaje de 10 kilos y a veces los clientes tienden a superar esa franquicia. Entonces, pues eso les da ciertas limitaciones a la hora de abordar su vuelo. Ok. Bueno, Anderson, ¿tu tarea? Mi tarea es publicidad y mercadeo. Seguir impulsando y haciendo visible más nuestra hermosa aerolínea bandera de Venezuela. Acá nosotros tenemos esta recién edición de la revista Conviasa, el placer de volar. Y miren. Aquí está. Acá. Ahí la tienen. Llega a más de 55 mil pasajeros que transportamos en las alas de Conviasa. Allí pueden observar y pueden detallar artículos de salud deportivo. Además, también pueden encontrar alianzas efectivas con agencias de viaje, también hoteles y mucho más. Ahí tienen de todo para poder deleitarse durante el viaje. Tremendo revista, miren, miren. Así es. Esta es nuestra edición más reciente. Para el mes de febrero estaría saliendo nueva. Pero ya está aquí, Danielita, pues. Más nada. Así que impulsando nuestra marca país. Así es. Mira agua, mira. Qué lástima que esta revista no está aquí, Ibi, que está dormido. Ajá. Que está dormido. No está al alcance de todo el público. Porque es una revista extraordinaria. Así es. Es extraordinaria. De hecho, la pueden encontrar en todos nuestros asientos. Van a encontrar la revista. ¿Y la revista se la puede llevar? Sí y no. ¿Por qué noche? Porque, bueno, tenemos actualmente un tiraje y estamos haciendo, pues, para esta próxima edición, sí, Dios mediante, vamos a tener... Llévese su revista para que se la disfrute ahí. Sí, también estamos innovando con el tema de cápsulas informativas, impulsando nuestros destinos. A través de canales de turismo, pues, tenemos rotativas, tenemos cápsulas de información bien puntual en todos los destinos a los cuales llega Conviaza. Bueno, y entre las cosas que no se ven en la aviación comercial, está el servicio de tierra o el servicio de Ground Handling, que está por aquí con nosotros. ¿Cómo es que es tu nombre? Vente para acá. ¿Cómo te llamas tú? Mi nombre es John Villamizar. John, ¿qué hace el agente de Handling? El personal de Handling es el que representa todo lo que es la parte de servicio en tierra de la aeronave. Ajá. Como por ejemplo. El trabajo nuestro es coordinar las operaciones antes, durante y después la llegada de la aeronave con los equipos de soporte en tierra para el estiva del equipaje, tanto como las plantas eléctricas, las escaleras, el tractor de remolque de aeronave. Ok. Y eso lo hacen cuando el avión llega y cuando el avión sale. ¿Y cuando está saliendo también? Sí, correcto. Cuando es el turn around. ¿Cómo que es eso el turn around eso? El turn around es llegada y salida de la aeronave. ¿Y qué es eso que llaman la chicha? La chicha es el servicio de aguas residuales. Ajá. Servicio de aguas residuales y servicio de aguas potables, que son el servicio de la aeronave como tal. Los aviones cuando llegan vienen cargados de otras cosas pues que no iban en el equipaje. Verdad, que usted le dieron ganas ahí al baño, que se cepilló, que se lavó la cuestión de este y lo otro. Eso cae en unos recipientes que están en el fuselaje del avión y estos muchachos con unos equipos especializados son los responsables de sacar todo eso, limpiar todo eso, dejar eso impecable para el próximo vuelo en el menor tiempo posible, ¿correcto? Correcto. ¿Cuál es el tiempo de estar around de ustedes ahí? Depende del tipo de aeronave. Si es el aeronave cuerpo angosto, 20 minutos. Si es el aeronave cuerpo ancho que tenemos acá en la parte posterior. El 340, 600, 30 minutos. Récord. Es un tremendo tiempo. Porque hay aerolíneas que tienen 40 y pico de minutos haciendo un 360, pues un vuelta y dale, vuelta y dale. Y el tiempo es excelente, 20 minutos y 30 minutos. Y en el carabandece como 10 minutos. Sí. Pero con seguridad. Bueno, mire, estas son todas las peripecias. Ahí vamos a ver algunas imágenes de cuando usted llegue a la estación y va ahí todo asustado y pariendo porque no sabe leer el tiquete, como dicen en Colombia, el tiquete. Ajá. Ahí aparece el nombre, la ruta, el avión, la silla que le corresponde. Después viene la maleta. La maleta se viene por un túnel y ese túnel pasa por varios equipos de seguridad, varios sistemas de seguridad. Luego lo agarran los muchachos y con mucha seguridad. Es una responsabilidad enorme de ellos porque ahí es donde pasan los eventos extraños y de ahí van para el avión. Y después de que eso se cierra ahí, eso no lo abre nadie, nadie que está ahí. Y bueno, yo quiero cerrar este segmento con algunas noticias, unos datos que se le faltaron aquí a Anderson. El récord de conviasa en el año 2023, 12,623 frecuencias de vuelo. Una frecuencia de vuelo es de un destino a otro destino, de ese destino a otro destino. Con un total de pasajeros trasladados de 640,086 y una oferta de asiento de 854,202. Es decir, tuvimos un factor de ocupación de 75% promedio. El vuelo doméstico es el que ha tenido mayor ocupación, 80%. Y en la ruta internacional, como consecuencia de las sanciones que nos dificultan a veces los vuelos, con todo y eso, con todo y eso, tenemos un 62% de ocupación. Más de 144.000 pasajeros en el año 2023 transportó conviasa en esos aviones. Y en estos aviones que están acá, el Embraer 190, estos son los aviones de más alta tecnología que alguna aerolínea en el país operan. ¿Es así o no es así? Eso es correcto. Bueno, vete para acá, Ruth. Ruth Roja, que tiene todos los años, que tiene conviasa, fue fundadora con nosotros. ¿Cómo te sientes cuando arrancamos con aquel avioncito, DAS 7? Bueno, me siento. ¿Y ahora con el 340? Sumamente feliz. Entré en la gerencia del señor Castro Sotero. Tuve la oportunidad. Recuerdo claramente que ese día llegué y tuve la oportunidad de pertenecer a este sueño, que es un sueño hecho realidad, que es conviasa. Actualmente tengo 18 años en la aerolínea. Y bueno, como bien explicó él, empezamos con un DAS 7, luego fuimos con un ATR, luego fuimos con Boeing 737 y fuimos escalando. Y ahora tenemos nuestro Airbus 340 con un confort espectacular donde le brindamos al pasajero seguridad y un servicio de alta calidad. Y también contamos con el Embraer 190, con una capacidad de 104 pasajeros y con una atención excelente, tanto de cabina de pasajeros como camina de mando. Gracias. Bueno, mañana se va para Rusia, a las 5 de la mañana, pues. Así que aguanta frío porque ya empezó el invierno. Y este se va mañana para el Vigía, a las 10 de la mañana, que está a 40 grados la temperatura. No te lo pierdas, con Viasa, el placer de volar, aerolínea bandera de la República Bolivariana de Venezuela. Cultivando patria. Mi nombre es Xiomara Torres de Romero. Estoy en esta empresa hace 20 años. De empezar con un avión, un DAS de 46 asientos, ahora tenemos estos aviones de largo alcance. Nos hemos pasado muchas situaciones difíciles, pero nos hemos fortalecido y nos hemos consolidado en América Latina, en nuestra línea aérea Conviasa. Nuestra vocación es el confort, la atención, la calidez a los pasajeros. Bienvenidos a Conviasa y el placer de volar.